Música Ah, pero con esto, mira con esto, así ahora intenta lo tuyo, a ver esa ir así profundizando estamos con Sergio en el curso de tasidermia y bueno, llevas ya un montón de tiempo con nosotros has hecho varias cosas has diseñado las pieles, has preparado aves has visto como es, como va el tema ahora estamos preparando una cabeza de cochino y yo quiero preguntarte ¿qué te parece? ¿cómo has aprendido? ¿no has aprendido? ¿te va bien? o si tienes alguna queja de alguna cosa va muy bien el curso, estoy aprendiendo mucho me estáis enseñando muy bien y queja ninguna, todo es bueno el trato que te estamos dando te parece bien y lo que queremos saber es para que tú, para que la gente sepa que esto como no vengas no se aprende porque hay muchos truquinos que te enseñamos no, el trato no se aprende si no es haciéndolo con alguien que está enseñando aquí lo único viste es que ayer por la mañana estuvimos haciendo los discos y bueno, pues en un momento dudabas de si tú podías o no podías hacerlo ves que hoy ya has repetido varias veces el trabajo y has visto que se llega a aprender que estamos encima de ti te decimos qué es lo que es y así se va viendo lo único que es eso es saber si está a gusto o no está a gusto con ello de todos modos, Sergio es uno de los alumnos que va mucho más adelantado eso depende de cada uno de los que vienen y él en una semana ha hecho lo que a lo mejor otro en la semana no hubieran llegado a tanto van más despacio eso depende todo de la capacidad de cada alumno sí, lo que pasa es que intentamos adaptarnos lo más que podemos a cada uno para, bueno, para con los medios que tiene y el conocimiento ir sacando lo máximo de lo que podamos pues nosotros estamos muy orgullosos de que estés contenta con el curso lo estoy, muy contento y aprendiendo mucho muchísimas gracias Sergio por... a vosotros